Esquina Caliente Gracias por continuar con nosotros en la polémica Aplecado, frotado, untado Artribión es el recomendado Nos vamos a la Esquina Caliente, pájaro ya está listo para hablar del FAS Bueno, vamos a analizar a FAS que gustó y ganó con un estadio lleno y esperamos que esto continúe así, ¿no? porque ha dejado una buena imagen Nelson. Sin duda alguna ha sido un equipo, ha sido un partido muy completo, porque no solo ha sido la goleada no solo ha sido que ganó, sino que jugó muy bien y hay varios conceptos que vamos a analizar Se nota como que está jugando a algo, ¿no? Sí, claro, hay una idea Pero hay que recalcar que es el primer partido y hay que esperar, ¿verdad? Esta es la alineación que presentó, esta es la primera alineación de la era Octavio Zambrano apareció con Kevin Caravantes en la portería Ibsen Castro por el sector de la derecha, línea de cuatro Domínguez y Clavel la pareja de centrales y Kevin Ardón por el sector de la izquierda Rodrigo Rivera fue elegia, apareció con dos interiores, Guillermo Estradella y Wilma Torres atacando con Kevin Reyes y Denis Pineda por los costados y Omar Rosas en punta para un 4-3-3 Muy ofensivo, porque de todos estos jugadores del medio hacia adelante ninguno es un marcador natural, porque Rodrigo Rivera es un mixto. Vamos a analizar movimientos, pájaro, nos vamos a ir a este apartado en la pantalla, porque si hay movimientos que llaman muchísimo la atención ¿Qué pasa cuando Fas tenía la pelota con los centrales y quería sacarla? Es cierto que Rodrigo Rivera estaba en esta posición para sacar la pelota, pero se convertía en equipo asimétrico o, en tal caso, cambiaba un poquito la formación porque Guillermo Estradella bajaba hasta esta posición y Wilma Torres quedaba libre hacia adelante. Eso le permitía tener superioridad para sacar la pelota desde el fondo, porque si no podía Rodrigo Rivera, entonces era Guillermo Estradella. Y Estradella también tiene más recorrido, ¿no? Correcto. Eso es bien importante, que te puede llegar y también te puede atacar. Y eso pasaba cuando Fas perdía la pelota. Si los agarraban mal parados, entonces venía Estradella y se metía acá. Él tenía la labor también mixta. Y tú lo que mencionabas también, Wilma Torres también es un jugador que tiene... Correcto. Y yo creo que eso es lo que hace verse mejor a Rivera. También. Porque si solo lo dejas a él, no está solo. Y si no llegan ellos, imagínate los espacios que pueden que se crean. Encuentran a los defensas con espacio. Vámonos a ver lo que más me llamó a mí la atención porque lo mencionaba. Estas son características de fútbol posicional, que es prácticamente el fútbol lo que se practica ahora en el fútbol moderno. No hay posiciones fijas en la cancha, los movimientos sin pelota son importantísimos y los hemos dicho, lo hemos dicho desde siempre, pájaro, porque es algo que se conoce en el fútbol. ¿Qué pasa y por qué FAS encontró tanta claridad y tantos espacios hacia el frente? Puede ser que Dragón estaba bien parado, pero cuando los defensores pierden referencias, ahí entonces entramos en un problema. ¿Qué pasaba? Muchas veces vimos, Denis Pineda se metía al interior, Wilma Torres se abría. Ese es un cambio posicional. Y eso desbarata a cualquier defensa. Del otro lado, aparecía Kevin Reyes, se metía un poquito más y Estradella se abría. O veíamos a Omar Rosas que se abría en su posición y que no tenía una posición fija. Aparecía por los dos costados, moviéndose constantemente y haciéndola de puesta. ¿Y esto qué es lo que te hace? Espacio de Estradella que te hizo dos goles. ¿Cuántas veces has dicho, pájaro? ¿Cuántas veces has dicho? Que los goles tienen que pisar el área, tienen que estar ahí. Aquí llegó Wilma Torres y atacaba prácticamente con cinco. Este movimiento que tú dices que hace Omar, es lo que tiene que aprovechar. Correcto. Wilma Torres y Estradella. Mira los espacios que te quedan. Correcto. Varias veces, incluso porque en el partido está claro que pudieron haber sido incluso más de cuatro goles. Mira, y la amplitud de Pineda y Kevin Reyes. Bien pegados a la banda. Bien pegados a la banda. Y sin dado caso, Pineda se metía al interior porque en el tercer gol Estradella apareció aquí. Y Estradella entiende también que Ibsen Castro iba a ir porque hay otra cosa. Fue más profundo, hablando de laterales y voy a regresar acá para hacer mejor el ejemplo. Hay otro punto y es que Fass fue mucho más profundo por el lateral derecho que por el izquierdo. Muy buen partido de Kevin Ardón, que fue el que más pelotas recuperó. Ojo, recuperó diez pelotas en total. Pero Ibsen Castro era más profundo. Ibsen Castro iba y a veces era un equipo asimétrico. Ardón se quedaba un poquito más, Ibsen Castro iba un poquito más. Y eso le permitió tener muchísimas variantes en ataque al Fass. Algo que le pedíamos, ¿te acordás, Pájaro, en el torneo anterior? Un equipo que tenga variantes. Y hoy en el fútbol moderno los laterales tienen que estar llegando. A los espacios que tú dices que Pinaja puede tirar para acá, ¿verdad? Y Castro viene. Y Castro viene. Y que pasaba, ojo, en dado caso, perdía la pelota. Sí vi un movimiento, sobre todo en un tiro de esquina. Que Fass parecía que iba a quedar mal parado. Que pasó rápidamente, Rodrigo Rivera se vino al lateral. Ahí quedó ya compensado. Y Estradela tiene que venir. Correcto. Mira. Correcto. Ahí estaban los movimientos. Esa es pasculación. Es que ese es el trabajo, eso es de cajón, como se dice. Entonces, no hay problema que ataques porque ya Rivera tapaba el correo. ¿Verdad? Y acá, todos estos movimientos que tú dices es lo que, en este país, es lo que hace falta. Moverse sin pelota. Sí, porque veíamos a Wilma Torres por izquierda, por derecha, por el centro. Igual, Omar Rosas salía hacia el costado, salía hacia el otro costado, se apoyaba, llegaba al medio campo. Todo eso generó espacios y desbarató a la defensa. Y te podías mover en cualquier, pero, y si quedas por allá, allá te quedas. Correcto. Y ahí tapas. Correcto. ¿Verdad? Es que todo es el trabajo. Y ese es el famoso pájaro fútbol total de Rinus Mikkel, que sigue estando vigente. No hay una posición fija en la cancha. De la famosa naranja. La naranja mecánica. Mecánica. Esto realmente son conceptos que no son nuevos. Lo que pasa es que ha venido a revolucionar el fútbol, esta parte del fútbol posicional. Y es lo que se juega ahora. Lo intenta hacer la selección nacional. Y muchas veces hemos visto a la selección nacional con esos movimientos sin pelota. Veremos cómo va evolucionando este equipo. Porque hay que entender qué es el primer partido. Qué es contra el Benjamín. Qué es contra el Dragón. Que si bien es cierto, no se paró mal, pero tampoco es una vara tan alta. Vamos a ver cuando se enfrente a Metapan, cuando se enfrente a Alianza, cuando se enfrente a Águila. Equipos que están mejor armados. Pero nos deja una buena sensación. Y un equipo grande. Te llegue un chico. Él tiene que ganar y jugar igual. Así es que bien por faz. Ganó bien. Ganó bien. Y espero también que Dragón levante. Yo creo que tiene con qué. Buena imagen que deja faz, pero hay que esperar. Hay que esperar. Y solo para complementar, le hace falta Santiago Carrera, otro central. Le hace falta Gilmar Filigrana, otro delantero. Y le hace falta Pierre Larrauri, que es el mediocampista. Más el polaco marroquín que estaba lesionado. ¿Quién saldría es Rudy Claver? No sabemos. Y la otra. ¿Crees que saca a Dominguez? No sé, porque ha también en algún momento ha ensayado con línea de tres. Ah, con línea de tres. Así que hay que ver. Porque faltaría también, en esta posición, el polaco marroquín y Chepito Guevara. Aquí el polaco puede pelearle bien a Castro. Veremos. Tiene un buen problema. Tiene un buen problema el faz. Eso es interesante, que el que esté afuera esté peleando para que el que esté adentro no permita. Esa es una lucha que debe existir en un equipo de fútbol. Estará bonito. Veremos entonces si faz tiene, entonces, cómo para mejorar, ir mejorando. Pero si te parece, nos vamos al Barraza. Faz, tú puedes. Qué bien, Pájaro. Vámonos al Barraza a ver lo que ha pasado allá en el estadio migueleño.